Bien, continuamos de inmediato acá en nuestra mesa de trabajo. También están de visita con nosotros el presidente de la agrupación banda instrumental séptimo de línea, que es de Reumén. Un conjunto instrumental ya de una trayectoria, han tenido una serie de presentaciones también. Y por supuesto, ahora para este año se vienen varias actividades. Acompaña además Juliana Castro, que es integrante de esta agrupación instrumental histórica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación y dar a conocer la actividad de nuestra banda, que ya ha tenido un prestigio a nivel local y regional. Sí, poco a poco la banda instrumental séptimo de línea, con sus uniformes característicos, ya ha ido adquiriendo renombre. Ustedes, ¿cómo estudiaron en el año pasado con sus actividades? Mira, estuvimos varias actividades, entre algunas. El día 9 de julio del 2023 fuimos invitados al juramento de la bandera, la invitación que nos hizo la Comisión Unitar de Osorno. Por primera vez fuimos invitados, digamos, para conocer la banda, lo más que querían es conocer la banda, porque se sabía que existía esta banda, pero no estaba en todo lugar. Lo que caracteriza a la banda séptimo de línea es precisamente sus uniformes, que evocan lo que es la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, es una muestra bastante interesante la que ustedes realizan. Sí, digamos, es para honrar a los héroes de la Guerra del Pacífico, usamos el mismo uniforme que se usó en esa fecha. Entonces, por eso se caracteriza esta banda, en ese aspecto. Y del año pasado hasta ahora, ¿han tenido más presentaciones en otros lugares también? El 18 de septiembre del año pasado participamos en la Parada Militar Valdivia, invitación que nos hizo el Comandante de la Comisión de Valdivia. ¿Cómo fue con ellos el trabajo? También fue por primera vez, fue muy llamativo, bueno, Valdivia como es más habitante, ¿no es cierto?, junto a harta gente. Fue muy llamativo para, digamos, para esta banda y la gente que nos presenció también. ¿Cómo se financian ustedes con los uniformes para poder tener este atractivo? Porque la visual que ustedes tienen con los que asisten a estos desfiles, ¿cierto?, les llama inmediatamente la atención. ¿Cómo lo hacen entonces? Bueno, con todo, nosotros hacemos bingo, hemos hecho completar todo lo que se hace, lo generalmente lo que hacen las instituciones. Y donaciones también de empresarios, de particulares, yo aquí nombro a la empresa Colún, que nos donó 2 millones de pesos. ¿Y así pueden estar bien? Y así podemos mandar a hacer los uniformes, porque los uniformes son caros, porque las características que tienen los uniformes es buscar la tela, la tela que sea... Y que no los hace cualquier persona tampoco. Tampoco no los hace cualquier persona, entonces, y así seguimos complementando. Yo he sacado el cálculo, cada integrante, en el momento que somos cerca de 50, tiene 200 mil pesos de la travesa a los pies. Claro. En uniformes, en uniformes. Exactamente. ¿Cómo se vienen las actividades ahora, agosto-septiembre, para este año? Bueno, el 29 de marzo estuvimos en el Día de la Cantinera, donde asistieron, ¿cierto? Este salió por ley de la república. Sí. Para que se vayan en el Día de la Cantinera, claro. Y lo hicimos en la localidad de Rumén, fue muy bonito, muy todo. Más que nada, homenajear a las mujeres que estuvieron en ese tiempo en la Guerra Pacífico, ¿no es cierto? Muchas de ellas se certificaron, muchas murieron también en combate. Entonces, por eso se sacó esta ley para celebrar cada año, el mes de noviembre, el Día de la Cantinera. Y usted como integrante, ¿cómo se siente ahí? Orgullosa, feliz. Sí. Por mi parte, con mi marido y mi hijo pequeño de 7 años participamos en la banda. Ya. Somos una familia grande, también están mis sobrinos, que también hay uno más pequeñito, entonces un orgullo para nosotros estar en la banda. ¿Sí? ¿Cómo lo toma el más chiquitito? Le encanta, no pierden ningún ensayo. Ningún ensayo. ¿Y se están preparando full ahora, me imagino yo, para las próximas salidas? Sí, para el 18. ¿Ya? Estamos full ensayo todos los sábados, presentaciones que tenemos, presentación 17 y 18 de septiembre. 17 y 18 de septiembre. Sí. ¿Dónde van a ser esas presentaciones? El día, el 17 de septiembre va a ser acá en la alcaldía de Raúmena. Ya. Ya, me parecen hasta los colegios, los colegios de Raúmena, ya, también, porque como queda el día antes del feriado, ¿no es cierto? Va a ser la ceremonia, y el 18 de septiembre, estamos nuevamente allá en Valdivia. Ya, van a la parada militar en Valdivia, entonces, con la guarnición militar de Valdivia. Estábamos invitados también a la guarnición militar de Temuco, para el día 18. Estábamos ya, digamos, listos para allá, pero ellos cambiaron las para el 17. Claro, pero como ya está, se supusieron las actividades, el hecho de tener acá la prioridad, obviamente, está en promedio. Claro, claro, la prioridad. Ustedes me hablan que tienen 50 integrantes, ¿cómo se dividen en los instrumentos? Estamos en caja, pito, trompeta, y la batería que viene siendo bombo, redoble y... Sí, eso para la banda de guerra, pero también tienen parte de banda instrumental. A ver, la idea es llegar a ser una banda instrumental, pero en este momento tenemos banda de guerra solamente. Pero son 50 integrantes, con lo cual estamos hablando de una banda que prácticamente es como una banda militar, propiamente tal. Las bandas militares, todo lo entiendo, como 25 músicos nomás. Esta banda tiene una formación militar, la formación es militar la que le estamos dando, junto yo, junto con mi hijo, que es especial de ejército también, ¿no es cierto? Tiene una formación militar, o sea, no una banda tipo escolar, así, sino que es una disciplina que está inmersa en la banda. Eso lo lleva intrínseco también, quienes han ejercido por varios años en bandas militares, saben también cómo llevar a los más chicos, y se inculca además valores patrios, junto con la música. Muy interesante ahí también, el trabajo que se desarrolla con los niños, y que ellos también empiezan más adelante a llevar ese curso. La música, para muchos, escucharla nomás aquí, escuchar algunas marchas, pero ahí, sin embargo, hay melodías que son muy bonitas, que acompañan en todo momento las marchas militares, acompañan en todo momento. El día 12 de mayo fuimos invitados, este año, a la ciudad de San Carlos, la provincia de Ñuble, ya, nos hicieron una invitación, por celebrar el día del combate de San Carlos, que ocurrió en 1813, al mando del general José Miguel Carrera. Entonces ellos tienen una actividad, y homenajean el combate de San Carlos, una agrupación histórica también que tienen allá. Y fuimos invitados a esa zona. Ya es un viaje largo también, y interesante para los integrantes de la banda también. Claro, de todos modos, y movilizar 50 personas en este caso, o un poco menos, claro, no es fácil, requiere una logística también ahí. Exactamente. Requiere una logística. Tenemos entonces actividades 17 y 18, 17 en Raúmen, 18 en Valdivia. En Valdivia. Para más adelante, octubre, noviembre, tiene la actividad pregada. No, hasta el momento no ha llegado ninguna invitación, pero me parece, esta oficialmente para noviembre aquí en Pichiricuyo y los bomberos. Ya, podría haber. Claro, la actividad, claro, ellos tienen su aniversario, que la otra vez estuvimos acá en Pichiricuyo y ahí nos lanzaron la idea de que en noviembre ellos están de aniversario. Y aquí en Paiyaco, ¿hay algo previsto? En Paiyaco por el momento no. ¿No? No. No, en Paiyaco no. ¿Cuántas damas integran la agrupación de la banda? Uy, difícil saberlo, pero somos bastante mujeres. No, la mayoría son damas, la mayoría. Por ejemplo, las cajas, que yo soy caja, somos puras mujeres. Ya. Redoble también mujeres, las trompetas y pitos son hombres. Las cantineras también son mujeres. Ya. Pero, ¿no le podría dar un número exacto de cuántas mujeres somos? En Cajas tenemos puras niñas y son adolescentes, no son niñas adolescentes que están estudiando. Ya. En el liceo o hasta la universidad. Ah. Y son diez cajas que tenemos. Ya. Son puras niñas, no? Entonces, la mayoría que compone la banda, el 60% son mujeres. Ah, ya. Qué bueno que también estén ahí en esa área de la música del tipo militar también, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo se las arreglan también profesores de música ahí? No, eh, instructores tenemos. Solamente instructores. Mi hijo que es un servidorito y yo también fui integrante de la banda en el ejército en algún momento. La banda de guerra. Claro. Entonces, entre los dos formamos esta banda, ¿no es cierto? Y la equipamos. Ya. Con todo lo que... ¿Contó mucho el inicio? Para conseguirse los recursos necesarios, la idea, los permisos. Bueno, como toda institución cuesta, cuesta organizar, pero empezamos nosotros a ver la gente, los adultos que han tocado en el colegio. Ya. La mayoría han tocado en el colegio cuando eran niños. Entonces, se les hizo un repaso, se les formó como una banda militar y quedamos impecables con eso. Y ahora ya, contando con 50 integrantes locales. Sí, estamos desde el 2019. Ya llevan varios años ya. Años ya. Y poco a poco se van también fortaleciendo lazos con otras instituciones de otros lugares, de otras regiones. Claro. Por eso fui invitado a San Carlos, ¿cierto? Bueno, ellos vinieron también a celebrar el Día de la Cantinera acá. Claro. Tuvieron un encuentro. Un encuentro. Y ahí nos hicieron la invitación a celebrar la Batalla de San Carlos. Ay, qué bien. Qué buena actividad. Y próximas actividades también, aparte de las actividades propias. Lo que tenemos, tenemos previsto ahora un bingo bailable. No. Vamos con un bingo bailable. ¿Cuándo va a ser? El 31 de agosto. 31 de agosto. El 31 de agosto tenemos un bingo bailable para reunir fondos porque aquí para trasladarse hay que... El costo es caro. Claro. No es que se vaya a ir a San Carlos un millón trescientos, un millón cuatrocientos. Y para trasladar cincuenta personas. Claro. Y por eso le decían. La situación logística es lo que cuesta. Claro. Por eso ahora el 31 de agosto tenemos un bingo. Le voy a leer aquí los premios porque... Por supuesto. Ojalá que aproveche el 18 con esta plata. Aproveche entonces. El primer premio son trescientos mil pesos. Y buen premio además. El segundo premio ciento cincuenta mil pesos. Tercer premio cien mil pesos. Cuarto, quinto, cuarto premio cincuenta mil pesos. Quinto premio cuarenta mil pesos. Sexto premio treinta y cinco mil pesos. Séptimo premio treinta mil pesos. Octavo premio veinte mil pesos. Más premios sorpresas. Noveno premio veinte mil pesos. Más premios sorpresas. Décimo premio veinte mil pesos. Más premios sorpresas. Con esto dejado invitado a la gente de nuestra localidad y de afuera también que quieran participar. Ayudarnos en esta actividad. Esto va a ser el día sábado treinta y uno. ¿Bien? Treinta y uno de agosto. Y va a ser a las diecinueve horas. En el salón del cuerpo bomberos de Romero. La adhesión solamente va a costar cinco mil pesos. Pero por cinco mil pesos. O sea, va a llegar doscientos noventa, doscientos veinticinco mil pesos de premio. Claro. Y esto va a ser con música en vivo también. Y con música en vivo. Además, una muy buena instancia también para que todos los amigos y amigas puedan estar allí colaborando o cooperando. Bueno, les deseamos que tengan éxito en su trabajo. Especialmente a las damas que integran la banda. Debe ser un orgullo estar ahí en esa institución que ya está adquiriendo su prestigio y que además es tan histórica. Se echan a los hombros una responsabilidad bastante grande por el solo hecho de vestir un uniforme de la guerra espacial. Exactamente. Exactamente. Vestir ese uniforme es como trasladarse a la época en que sucedieron estos hechos. Exactamente. Y es lo que llama la atención también a toda la comunidad. Exactamente. Bueno, agradecer a Juliana que ha estado junto a nosotros y también a Marcial para promover además, aparte de la banda propiamente tal, poder aprovechar también la vocación y promover este bingo que va a ser el 31 de agosto a las 7 de la tarde en los salones de la Compañía de Bomberos de Romero. ¿Ya? Toda la comunidad es cordialmente invitada, no solo para integrar la banda sino que también para cooperar allí. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes por invitarnos y dar a conocer nuestras actividades y seguir progresando con nuestra banda que es una banda prestigiosa de prestigio en este momento. Estaremos atentos y haré lo posible para acompañarnos el día 17 allá en Romero. Muchísimas gracias. A ustedes. Nosotros de inmediato con más informaciones. Gracias. 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 Gracias.